¿Qué es el curso de instalaciones fotovoltaicas? Una parte de mi objetivo los he cumplido porque como tal voy a trabajar con una empresa, aparte de que es agroindustrial, ellos están enfocados también en energías renovables. Pero mi objetivo como tal es culminar el curso en Master D de instalaciones fotovoltaicas y continuar la preparación en la parte de electricidad para homologar esos conocimientos que previos ya tenía con la normativa europea. Mira, excelente, porque las veces que he venido acá al centro a estudiar, ellos están pendientes, inclusive con el tutor, casi que todos los días lo veo, e interactúo con él directamente. Si tengo alguna duda, voy con él. Si es de replanificar, replanificamos. Si es coordinar las prácticas en el laboratorio, las coordino con él. Si tengo alguna duda con los profesores que están a distancia, pues por la mensajería, que es muy amigable del módulo de Master D, del aula virtual, pues es muy amigable. Y a través de la mensajería me comunico con estos profesores y ellos inmediatamente me responden, me envían los vídeos. Los vídeos son muy amigables para entender cada una de las materias que imparte el curso. Acá en Master D refuerzan mucho la parte de que el alumno refuerza aquellas competencias, lo que se llaman las empresas blandas, competencias blandas, como por ejemplo la resiliencia, el trabajo en equipo, el poder adaptarse mejor como personas dentro de las empresas, ya que las empresas están enfocadas en captar un personal no solo que tenga los conocimientos, sino que tenga esas habilidades y esa capacidad humana de adaptarse a la empresa y poder trabajar en equipo. Sobre todo los vídeos. Los vídeos me han ayudado mucho porque uno visualiza, pues de repente cada quien tiene sus maneras de aprender, mi manera un poco es más visual y de tocar. Y he aprendido mucho con todo ese material tan amplio que tiene Master D, todas las herramientas que facilitan para que uno pueda aprender y capacitarse de la mejor manera. Bueno, el trabajo actual fue justamente haciendo una tarea de uno de los módulos del curso. Bueno, elaborando esa tarea, contacto con esta empresa, veo y envío mi currículo. Y la mayor sorpresa es que al enviar el currículo a los tres días, ellos me contactan. Me hacen una primera entrevista y en esa primera entrevista cuando ellos me preguntan que si yo estoy actualmente estudiando, les digo que sí, que estoy cursando instalaciones fotovoltaicas en el Instituto Master D. Y eso como que fue que cuando les dije Master D, ellos quedaron... Y de una vez inmediatamente me dijeron, mira, puedes trabajar así, te coordinamos el horario. Inclusive, como es fuera de Madrid el trabajo, te podemos ubicar un sitio cerca que te quede el trabajo para que tú continúes con tus estudios. Y en verdad, o sea, es gratificante porque desde que llegué acá a Master D, mi objetivo fue ese, o sea, buscar preparación para insertarme en el área laboral, pero con las herramientas y normativas técnicas europeas. Por supuesto que sí. La mejor institución que nos garantiza un personal experto y bueno es Master D. Así que les animo a que estudien fotovoltaica. ¡Gracias!